El cantante dio la cara por su esposa luego de que se dejara entrever que salió con ella al mismo tiempo que con su expareja. Caso sorprendió al mundo entero al por primera vez hablar sobre su polémica separación de Cristian Nodal y el actual matrimonio de este con Ángela Aguilar. En entrevista para el podcast PLP, la Argentina reveló algunos detalles hasta ahora desconocidos, como que fue el mexicano quien decidió dar por terminada su relación y dejó entrever que su ahora expareja llevó una doble vida, pues tanto él como su actual esposa han asegurado que al momento de hacer público su romance ya llevaban un tiempo juntos. Las palabras de Julieta no fueron del agrado del artista, por lo que a través de una transmisión en vivo salió en defensa de su amada y aclaró algunas situaciones. De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es nada de lo que ustedes creen, jamás fue mi amante. Yo jamás fui infiel, jamás le habría hecho eso a Hu, jamás se lo hice, dijo. A ella se le avisó, ya no siento amor, ya se terminó, le dije, saquemos un comunicado porque quiero salir con alguien más y es bastante público. Y así fue, lanzamos el comunicado y al día siguiente salió la foto con Ángela. Apoyando la versión de Ángela, Nodal precisó que la rapera siempre subió que la hija de Pepe Aguilar era su nueva pareja. Incluso llegó a solicitarle su ayuda, pues no quería que los chismes lo rodearan, pero ella se negó. Ella sabía que estaba con Ángela. Yo le pedí, oye pues, ¿puedes salir a decir que no fui infiel? Y ella me dijo, no, porque yo no estoy segura. Esperaba una cordialidad. Yo quería que esta historia no fuera pública, pero ya está. Julieta lo habló. Mi esposa ha sido un mujerón. Me ha respetado a mí. Ha respetado a Julieta. Me ha asesorado incluso. Para llevar mejor las cosas para Inti. Ella no tuvo la culpa, agregó. ¡Gracias!